Sabré pasar las pruebas que Dios me pondrá a mí Aunque a veces me haces temblar la inquietud Oh, day, oh, night, oh, night Sin mirar hasta el fin este fuerte resplendor Pero creo que vendrá la confusión Que quizás no la pueda resistir Oh, day, oh, night, oh, night Como la luz del sol Dame el poder que no hace falta Enciende mi alma, el valor despertaré Aunque el dolor duerme Siempre este sueño defenderé Juntando toda nuestra fuerza Sé que venceremos a quien nos hacía más inclinar Con tenacidad quiero parecer un héroe Estas palabras que nadie me enseña a decir Se convierten en un problema mayor Wiki, can you Se hará realidad el sueño de mi corazón Canción que me da todo el valor Y así me anima para seguir Loco Siempre mi corazón encenderé Dame el poder que me hace falta Enciende mi alma, el valor que está en mí Aunque el dolor duerme Siempre este sueño defenderé Juntando toda nuestra fuerza Sé que venceremos a quien nos hacía más inclinar Con tenacidad quiero parecer un héroe Cambiaré mi destino Y lo que me depara Y lo que me depara Sigue en firme mis pasos Porque ya no soy débil Y seguir avanzando El mundo entre gritos Nada me arrebatan La voluntad Y ante la luz que nos prepara Y nos ilumina Solo así podrás vencer Aunque el dolor golpee Siempre este sueño defenderé Dame el poder que me hace falta Enciende mi alma Hace explotar mi valor Por tenacidad no clarecer Un héroe Lágrimas que secaré De tu triste cara Hacia el cielo gritaré Creando un gran eco Sé que se hará realidad El sueño que dará lucidez O sea la entidad Lágrimas que secaré De tu triste cara Hacia el cielo gritaré Creando un gran eco Sé que se hará realidad Por favor